Si necesitas de mi amor, solo ya me llevaré Tendrás por seguro mi atención, bebé Desde que llegaste tú, me iluminaste con tu luz No sé si hablas claro, pero confiaré So I'll play down for you Beat around bushes like drums for you All these red lights I'm running for you Can't control love when it comes for you Comes for you, down for you All these red lights I'm running for you Body and man it's all numb for you Lo doy todo por ti, doy todo por ti Sabiendo que tú, no lo harías por mí I will give you anything Lo doy todo por ti, papi solo eres tú Lo doy todo por ti, no lo harías por mí I will give you anything Lo doy todo por ti, papi solo eres tú Siempre sigo transparente, tú conmigo no lo sé Es que te beso y pierdo las sensatees Yo estoy clara, estoy consciente Que tengo hora de perder Y me quedo en que luego pueda doler But I'll play down for you Beat around bushes like drums for you All these red lights I'm running for you Can't control love when it comes for you Comes for you, down for you All these red lights I'm running for you Body and man it's all numb for you Lo doy todo por ti, doy todo por ti I will give you anything Lo doy todo por ti, papi solo eres tú Lo doy todo por ti, no lo harías por mí I will give you anything Lo doy todo por ti Lo doy todo por ti, papi solo eres tú Gracias.